Mi niña, una mano, la otra, el fuego del fallo Mi niña, una mano, la otra, un pie El fuego del fallo del fallo Mi niña, un poco de ganas Mi niña, una mano, la otra, un pie del otro. Este pueblo en la encamena a los ojos la verdadera que le han milenios y milenios una mano, lailsa, un pie del otro la cabeza. Este pueblo en la encamena hay que poner el movimiento milenios y milenios una mano, la otra un pie, el otro, la cabeza, la cabeza y el otro, el otro, el otro a un pie, el otro y el otro, el otro y el otro un, 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 un aplauso para ustedes